El pasado 31 de octubre el periódico local La de Majagua de la provincia Granma publicó una nota sobre el estado de derrumbe del condominio ubicado en la avenida 1 de mayo del municipio Manzanillo. Hasta allí llegaron reporteros de Palenque Visión a recoger las inquietudes de sus moradores. Porque aquí no vivimos, no vivimos cada vez que llueve, cada vez que se viento, estamos nerviosos, yo me he enfermado porque es un miedo inmenso, porque no saben por dónde se va a caer. En malas condiciones, de derrumbe. Yo me tuve que mudar de mi cuarto y ponerme en otro cuarto, por miedo al derrumbe. La casa está, todas las paredes están agrietadas. José Antonio Matilla, director de la Oficina de Monumento y Centro Histórico, comenta sobre el estado de las construcciones de la ciudad. Mira, el estado de conservación del Centro Histórico Urbano de Manzanillo es un estado crítico. Por carecer la ciudad hace cinco años de una brigada especializada, pues la situación se ha agudizado. Pero plan como tal no existe que parta de aquí, de la oficina para la restauración del Centro Histórico Urbano. El inmueble fue construido antes de 1959, por lo que es considerado patrimonio de la ciudad. Comenzó a deteriorarse hace 15 años. Por lo menos te reformo a todo, todo, todo. ¿Todo? Todita, completa. Ya allí no hay donde meter una cama. Sí, yo soy religioso. Ah, eres religioso. ¿Sigues qué religión? Soy santero. He tenido que apartar un poco algunas cosas, por ejemplo, los tambores. No puedo dar, ni puedo invitar, como invitaba anteriormente, años atrás, que venía casi un pueblo de amistades que tengo y otras personas religiosas que venían. El Centro Histórico Urbano cuenta con 772 edificios. De ellos, clasificados con valor 1, hay 172. Y en estado crítico, 102 edificaciones. Tenemos edificaciones de un alto valor patrimonial en un estado de conservación evaluado de regular y de mal. Y tenemos también edificios que pueden correr el riesgo, como muchos que ya han pasado, que desaparezcan. Los propietarios naturales, su situación es bastante delicada porque no tienen los recursos necesarios para enfrentar esta restauración. Hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta del gobierno. Yo he ido a donde quiere, he enviado carta a La Habana, al Bayama, al partido, aquí, a todos los niveles habidos y por haber. Sí. Gracias. Gracias.